La Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio informa que por solicitud de la Fiscalía fue cobijado con medida de aseguramiento en Centro Carcelario Héctor Fabio López por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el pasado 28 de noviembre en la vereda La Cabaña, ubicada en Yondó, Antioquia, cuando Eduardo José Suárez se encontraba fuera de su residencia departiendo con un amigo, hasta donde llegó el hoy asegurado y sin mediar palabra lo decapitó. Al parecer, una venganza por problemas familiares. El asegurado de 35 años fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. La Fiscalía continúa hablando con resultados.